José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Todos sean bienvenidos a su canal deportivo Ecuador y José Barba Ya estamos listos una vez más Desde las canchas, el Arenal para llevarles otro encuentro Donde se estará disputando Jusil vs Kiko Kiko estará jugando con Joe y con Pedro Mientras que Jusil lo hace con Chalá y Yaguana Por acá ya está listo Chalá para el servicio de saque Comunicándoles pues que este encuentro es solo Joloque En instantes arranca el encuentro deportivo Saludamos a toda la linda gente que está por acá Por acá, a mi esposita Por acá la linda gente Piñas Ahí está Ahí está Saludos, claro que sí Listo Y por acá seguimos Saludando a la gente Por acá Por acá Arranca país el encuentro deportivo Modalidad coloque Bien, colocadita al medio por parte de Jusil Sí señores Sí señores, punto para Jusil Qué espectacular voladota de parte de Yaguana Marcador Dos a cero Adelante Jusil Adelante Jusil Tres a cero Tres a cero Una revancha más entre Kiko y Fusil Transmisión de José Barba Rogel Que te pone los mejores videos Adelante Jusil Adelante Jusil 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 Bien, Kiko. Cero, tres. Bien, Yaguana. Mala bola. Bien, Kiko. Uno, tres. Bien, Kiko. Cambio. Punto. Dos a tres. Cambio. Cambio. De batida el punto de Bucil. Cuatro por dos es el marcador. Cinco a dos. Cinco a dos. Un regalito para Chalá. Cambio. No vale. Cambio. Cambio. Punto, señoras. A ver cómo es la cosa. Punto. Cuatro, cinco el marcador. Cuatro, cinco el marcador. Se empate el marcador. Cinco a cinco. seis, cinco. Iguales, 6-6. 7-6. Espectacular voladota de Yaguana. El rayo, Yaguana. Para el árbitro, la topada red, dice. Parejo el partido, 7 iguales. Cambio. Cambio. 8 a 7. El abogado Lucero en la pantalla. 9 a 7 el marcador. Cambio. Cambio. No vale. Marcador. 10 a 7. Cambio. Marco Alvate. Marco Gucil. Vamos Quipo. Ahí. Bien. 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 Vamos. Bien. Ahí. Cambio. Se queda. Fusila el bate. Vamos. Vamos Quipo. Ahí. Cambio. Vamos Quipo. Cambio. rectificamos punto es para Bucil 8 a 10 tapa arriba vuelta de bate pasada la pelota cambio 8 a 10 el marcador ahí está el sargento Agila fiel seguidor de Ecuador y José Barba dice hay igual el marcador 10 por 10 se juegan 5 puntos más 1 cambio cambio al bate Pedro se repite punto 1 a 1 el marcador 2 más se juega dice punto cambio señores cambio es emoción y y y y y y y y y Se repite el bate Punto señores Termina Este primer 15 Donde obtiene el punto Perdón El triunfo sería Kiko Así es la cosa Ya volvemos con más Arrancó el segundo 15 1 a 0 Para el equipo de Kiko Ya se adelanta La pierde Fusil Ya le para el señor árbitro Se empata 1 a 1 Pedro al bate La regala Kiko Se la agarra Yo he Punto para Kiko Genera el punto número 2 No把 sonerico No 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 He No 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 Cambio, el árbitro para. Espectacular salvada de parte de Yaguana. Ya se empata el marcador, 2 a 2. Compuesta de Kiko. No vale, dice el señor árbitro. No vale, dice el señor árbitro. Punto. 3 a 2. No vale, dice el señor árbitro. Doble de chala, de fusil. Cambio para Kiko. 4 ovos. Dos, Kiko. Mala bola. 3, 4 el marcador. Iguales, 4 a 4. ¡Bravo! 4 o 3. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pamko! ¡Bravo! Cambio a favor de Fusil 4-5 el marcador 5-5 iguales Cambio a favor de Fusil Cambio a favor de Fusil Punto para Fusil 6-5 Vuelve el bate Se adelanta el marcador 7-5 7-5 para Kiko La pasó 6-8 Cambio a favor de Fusil 7-5 7-5 8-5 7-5 8-5 8-5 8-5 8-5 8-5 5-5 8-5 8-5 9-5 8-5 9-5 8-5 8-5 9 a 6 Cambio para Kiko, Pedro al saque Mala bola 9 a 6 Vamos a ver si logra el 10 10 Ya no vale la hecha de Iaguana Increíble esa pelota desde la tierra que hace la alza Mellizo Se queda 7 a 10 Borrados o no, borrados o no No señores Ahora si creo Se eleva Fusil Cambio 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 Se mantiene el marcador 7 a 10 Mala bola Sigue la acción Al bote Kiko Punto para Kiko O no, veremos Tento Chala Ahora si cambio Se queda creo Un punto por jugarse para Fusil Lo que es Lo que es El A la Lo que es Lo que es Lo que es So señores parece que termina esto aún no todavía no termina el 15 Pedro se eleva ahora si se eleva Fusil y termina señores de 15 donde obtiene el triunfo Fusil se encuentran 15 para cada equipo arranca el tercer 15 señores no va más se termina este encuentro deportivo donde se ha estado enfrentando Kiko vs Fusil estilo coloque y se abren puntos iguales un 15 para cada uno solo jugaron el cambio será hasta una próxima oportunidad donde nos volvamos a ver gracias a todos esperando que hayan disfrutado de este gran encuentro deportivo volvemos el próximo con el próximo video si Dios permite si Dios permite que hayan disfrutado pues que hayan disfrutado si Dios